Laos informa sobre primeros casos del brote de peste porcina africana. El Ministerio de Agricultura de Laos ha informado a la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre los primeros casos del brote de peste porcina africana en su país, lo que confirma la expansión del virus por el sudeste asiático. Laos, una de las naciones con peor índice de transparencia, comunicó que han encontrado infecciones en siete granjas de la provincia sureña de Salabán, donde se han sacrificado 973 cerdos, apunta la Organización Mundial de la Sanidad Animal en una notificación en su portal de Internet. El virus, que es inofensivo para el ser humano, produce una enfermedad altamente infecciosa para el cerdo, para lo que no existe vacuna, por lo que el sacrificio de los animales afectados es la única alternativa. Desde la aparición en el 2018 de los primeros focos en China, la epidemia se ha propagado por todo el gigante asiático y ha saltado a países como Mongolia o Camboya, además de Vietnam. El gobierno vietnamita anunció a principios de semana que se han sacrificado en su país más de 2,6 millones de cerdos para tratar de contener la propagación del virus, que ya se ha extendido por 58 de sus 63 provincias. Amplía estas informaciones en TotalRD.com By Cachicha del video se han planteató